Artemisia es asesina de oficio, con gran destreza en el mar y sed de venganza. El éxtasis del acero y de la piel. De la muerte. Y de la vida. De la rabia. Y del sudor del músculo. Ha vendido su alma a la mismísima muerte. No olvides quién coronó tu pueril cabeza, mi rey. Según cuentan, violaron y asesinaron a toda su familia. Artemisia juró ese día regresar a Grecia. Solo para verla arder en llamas. Hoy bailaremos sobre las espaldas de los cadáveres griegos. Fue alimentada, vestida y adiestrada por los mejores guerreros del imperio persa. Hasta que no tuvo rival en el manejo de la espada. El gran rey Darío quedó impresionado por su entrega y rápidamente se convirtió en su comandante. ¿Podemos vencer a Artemisia? La próxima vez que nos enfrentemos a ella, sabremos lo que es el infierno. Artemisia. Su ferocidad solo era superada por su belleza. Su belleza solo era igualada por su devoción a su rey. Una griega comanda la flota de Jerjes que se dirige al sur. Artemisia. Darío favorecía a Artemisia entre todos sus generales por haberle traído a ella la victoria en el campo de batalla. Siéntate en tu trono dorado y contempla esta batalla desde la seguridad que yo te proporciono. Envía a mi guardia personal. Hoy los últimos barcos griegos serán destruidos. No les mostréis piedad. No les deis cuartel. Hoy obtendremos su sumisión. Hoy quiero sentir la garganta de Temístocles bajo mis botas. ¡Vuestra comandante es griega! ¡Los persas recibís órdenes de una griega! Sí, hermano, soy griega de nacimiento. Mi sangre griega corre por mis venas. Pero mi corazón... ...es persa. Atenas está intentando formar una coalición. Humillar a los griegos y reducir a pedazos sus vaquitos. En ella veía al perfecto guerrero y protegido que su hijo Jerjes jamás sería. Caballeros, ¿estimáis mis órdenes poco razonables? ¡No he venido aquí a mirar! ¿Es demasiado pedir la victoria? Tu decepción por las pérdidas de ayer está justificada. Mi decepción... Mi decepción no es por las pérdidas. El escaso número de barcos dañados y de esclavos muertos no significa nada para mí. Mi decepción... ¡Es por estos hombres! ¡Pues estando rodeada de diez mil! ¡Estoy sola! Puedo aguantar pérdidas durante semanas. Meses, si es preciso. Mi superioridad numérica os derrotará y os despojaré de vuestros preciados barcos y de vuestra libertad griega. ¿Aceptas mi oferta? No hallarás la muerte esta noche. Prepara mi estropa psicorada. Atacaremos inmediatamente. Si la muerte viene a por mí hoy, estoy lista. Las tácticas del enemigo son creativas. En unas horas, la flota griega estará hundida. ¿Y qué hay de los tan temidos espartanos? No hay nada que temer. ¡Ah! Ese de mis tocles ha demostrado ser bastante brillante en el combate. Muere conmigo cada noche y renace conmigo cada mañana. Atacaré a los griegos con toda mi armada. Muere conmigo cada mañana.